Bueno, si continuamos con otro video más, por supuesto, por aquí echándolos un relax y divirtiéndolos acá en este bonito lugar. ¡Juancito! Tiene cara de alegría. Miren que me estoy inventando una cosa tan grande. Pero la gente que usa para baños ya no hay un... De veras, Juan. ¿De qué, Juan? Les iba a enseñar la mata de... Trambax. ¿Qué es? ¡Nos, vámonos para allá, hombre! Pero antes de eso, Juan, yo quería mostrarle a los suscriptores ese bonito árbol. Sí. Bueno, así que por aquí andamos en una montaña muy bonita y nos encontramos... Es una belleza de la naturaleza. Son de las focas. Ya reliquias. Estos árboles están prohibidos. ¿A qué voy a abrazar yo este palito, Juan? Este es uno de los árboles... ¿Hasta pecado esto para el corvo? ¿Estás seguro que es pecado? Es prohibido, este... Es prohibido talar un árbol ya de eso. Ya no tienen permiso. Un palo de esto lleva 10 años de cárcel. ¡Ah! ¡Ey, ay, mamuzada! Para un árbol de esta calidad no da... Ya vas a ver si no le voy a molar a una sacanita. ¡Ay, Juanita! ¡Ay, le vas a dar la nariz amable! Un gran corvo que era. No, sino una corvo era una... Deja duro y le creo. ¡Ey! Así peleaban antes, Bahe. Los niños y yo también. ¿Cómo que es caleta y cascabelos? No, pero ahí abajo. Fíjese, Sambo, que eran los palos. Hay bastantes lugares que ya no hay palo de cedro, este es el palo de cedro, en esta comunidad yo es el único que he visto, lo pensaron, lo bonito es la asta que tiene, le pensaron dar vuelta y no lo dejaron, es que si ya es prohibido ya para escalar un arco. Y el tiburule pues, no es mentira, pero aquí hay un par de pesos, bastantes horas ahí, es porque la madera de este palo es cara, es la mejor manera que es, el palo es carísima, la de cedro, cedro, así es, como se llama lo que tiene Benjamín en la mano pues, vaina, vaina de fuego, pura víbora va, eh, si, esto es la, la, Sabe donde esta otro y, y el maestro dueño de este terreno, el dueño de este terreno es hermano con el otro dueño del otro palo que esta en la poza de la cruz, igualito a este esta allá, Bueno, así que por aquí estamos, este, divirtiéndolo, Que bonito, eh, pues, eh, divertirlo con la naturaleza y algo pues de lo bonito que hay, Mucha, ajá, este es el otro también, Todos estos son palos de cedro, estos se, si no me equivoco son hijos de ese, No man Cuéntame, que he visto en la cicatriz, No looty la pasaba aquí a esto, No lo que tienen mettas La semilla, La semilla pasaba alla iam, Y que dice que uno fuera parira, Ah, Estaba bastando, Estaba jeudo, Estaba dab跟我 esa red, E daí, A pedras que, A pedras que, A pedras voy a caer por ahí, Caio y a quest , Ya hasta la semilla del cedro, Esta está esta, Esa es bonit�, Se puede servir, Si, Cuando no se bañan los niños, Esa, como este es el cedro, puede funcionar, ¿Qué significado tiene la semilla de cegos? Que es bien reliquia que nazca Ya no, nace toda Entonces si no abunden Fíjate que si nace porque el palo que está allá de don Manuel Orellana Allá en la poza de la cruz Si bota la semilla y nacen los palitos Pero lo que te quiero decir yo que nacen algunas que otras semillas Porque nacieran todas las cegas Y ese no es un gran cuido Fíjate que no porque allí es dormitorio de vaca Ah, pero él está más a la orilla del río Y allí nos pastellan mucho las vacas Bueno, así que Juan nos va a ir a enseñar ¿Le va a ir a enseñar qué hago aquí para adelante? Así es Bueno, así que le invitamos a los amigos suscriptores Que sigan en sintonía por supuesto de nuestros videos Por aquí Si les molesta un poquito el ruido Dejen a decirles de qué Porque allá hay mucha hoja cerca Así es A la vía de la gran cerquera antes Ajá Ah, aquí está otro Ahí está el palito de Estos son mis hijos de ese palón Ajá Estos han aumentado el recoño ya Ah, aquí está una peca ya bastante bonito Ajá, otra madera va Otra madera para Creo que a la India Pero le dicen India quizás Porque hay bastante palito de esas Sí La laurel de la India Bueno, así que pasando una tarde Ahí vamos a echar un taco de ojo a veces el pepito Ahí abajo, ahí abajo ¿Es un palo? Hay un palo Por eso como dijo la María Es que la semilla nace mucha Sí, fíjense que sí Porque si no, no hubieran palitos pequeños aquí Aquí está un cedro Está un cedro y un corteja La pala Ajá Corteja Y Juan, ¿qué le agarró a eso? A ver si anda buscando Exacto Explorando, andamos Jodita Un palo tamarindo también Aquí como que había casa Aquí como que había casa Aquí había casa ¿Aquí había casa antes ando? ¿Va que sí? Aquí está el muro Ajá Aquí en realidad no sé quién vivía Pero yo me contaba que había casa De mí te vivía Otro aquí están los muros Sí Aquí hay plata enterrada Ajá, ahí está otro Sí Sí Se ve que hay varios palos de eso Hay bastantes Tienen duerte en este terreno No, pues el dueño de estos terrenos Tiene buena madera Pero lastimosamente pues no son No son árboles que ya porque son dueños Los pueden talar Sino que hay un permiso No hay permiso porque están a orillas del río Ajá Si le pueden dar permiso pero que usted lo bloquee Y le metan veneno Pero allí si se dan cuenta siempre va preso ¿Crees? Sí Tal vez, Juan Este mango aquí es rico No hay una cola arriba ¿Ese no es de oro? ¿Ese no es de oro, mi hermano? Bien Que es este bien, Juan No Un forestal le puede dar permiso Uno debe talar un árbol de esos que lo quiera para servicio Digamos que para hacer la casa de uno mismo Pero para negocio no le dan permiso Ajá, yo digo que sí va Ya para, digamos que usted lo quiere para hacer sus puertas Las ventanas Pero creo que ya para negociar Dudo yo que le den permiso Y tal vez le pueden dar permiso porque tienen que sembrar cinco palos más Sí Y este Y que se críen los palos no es fácil Sí Bueno, así que por aquí hablando un poquito acerca de lo que podemos ver Encontramos pues acá unas partes muy bonitas Ya llegamos, va Ah, no es que aquí es donde estábamos, ¿no? Ya recuerda, Juan, cuando nos bajó una sapa por ahí Ay, Juan Ay, este es el río Filapa Y eso Samuel, quítate los zapatos y te va a mojar Cuidado, Caro Mira que Mira que chulada, mano Ni se parece el río que era antes de Filapa Ajá Ya cuando se unen los dos ríos Bueno, así que Carolina ¿Qué tal, pues, Caro? Ahí más o menos Esta ruca va que se anda callada ahora Pues anda bien callada Yo no sé por qué, Erick Te ha pintado el pelo, vi Me picó algo la mano, no sé qué Pero no voy a hacer todo esto de aquí Venga para acá Ah, te ha mordido, Erick, bo Ah, Erick, güey No, en serio, se ha mordido Que me anda doliendo con el brazo No sé qué me picó Ay, discúlpame, estoy atrasado No sabe por qué anda callada ¿Por qué? ¿Para qué es enojado con el viejo? No Ajá, es enojado No, hombre, qué enojado van a andar Se cuidando están los viejos ahí No, es que no es eso Yo le dije Va que tres días de cuidar la casa de la suegra No Ajá, ay, Carolina No, en serio, no Pero va que han salido ¿Han salido los papás de Erick, sí o no? Sí Sí Ustedes dos solitos han quedado Yo me voy para mi casa, usted ¿Será? Así se están en las chambres, mire, Samuel A mí Juan me estuvo diciendo Pues que allí los vio, dice ¿Qué estaba haciendo, Juan? Cusiendo café, estaba Yo no sé por qué Juan Haciéndole desayuno Todos dicen que Juan aquí Que dicen que Juan los ha estado vigiando Que Juan acá Es que no, tío Lo que pasa es que Juan así ha andado vigiando De vigiandero, dice A la Olga la siguió hasta el naranjo Ajá Así no Esta es mi pregunta ¿Cómo sabes Juan? Ya lo vamos a inyuntar ¿Cómo es que no se ha hablado? Voy a un lado Dice, ¿eh? Y ando La privacidad de la Olga Ya lo vamos a inyuntar con Menchito Tampoco, mire Uno, qué culpa tiene Digamos que va En la serpenta Allá Allá se parquea Uno a comprar ¿Qué culpa? Vea que pasa Pues sí ¿Y eso Juan? Que no sale una moto ¿Verdad? No, pues cuando lo acelero Mando besos Depende del cambio ¿Qué le ha dado? No, va que no Porque cuando pasen de paso Solo le hagan No, porque son dos patos Sí, dos andados Pues sí, pero eso no se hace Juan Pues sí, pero vio Vio a la carro Ahí donde era Sí o no Sí, ayer ahí está Si vio todavía Juan Fernández contando Sí, es que ahí estaba Sí, es cierto Llegó Ayer sí Pero es por algo Tipo 6 de la tarde Chepito Arroz para la barra Ahí está Ahí está Ahí está Así que Descúbrelo En el próximo video En el próximo video Así que Nos vemos En el próximo ¡Suscríbete! ¡No!